Tenemos el gusto de saludar, amigo, ¿por qué no lo presentas tú? Ah, por supuesto. El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, que agrupa a las empresas serias, a todas aquellas que están registradas ante la Secretaría de Gobernación, que tienen protocolos de seguridad. Tenemos a Raúl Sapien, la verdad. Muchas gracias, Raúl, que estés aquí con nosotros en Momento Financiero. Y platícanos, ¿qué tipo de empresa era la que estaba ya en Querétaro? Esta, que tiene el nombre de película, K9. 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 Bueno, pues antes que nada, muy buen día. Tengan un gusto saludarte, Mauricio, Alejandro. Gracias por esta invitación. Un cordial saludo también a todo nuestro público espectador. Gracias. Y bien, como comentamos, fíjate que primero me gustaría por iniciar que esta empresa que desempeña servicios de seguridad privada ha sido una empresa que estuvo constantemente prestando servicios para ciertos eventos públicos, eventos masivos, feria, bailes, etc. Es una empresa de carácter estatal, únicamente tiene un registro a nivel estatal, obviamente ante el organismo regulador que es el Estado de Querétaro. Y bueno, desafortunadamente el principal problema que vemos y de donde surge desafortunadamente esta mancha, porque debo de aclarar que no todas las empresas de seguridad privada, no todos los empresarios de seguridad privada, trabajan de esta manera o incluso llegan a violentar, a violar, a quebrantar sus procesos y procedimientos internos que muchas de ellas los tienen perfectamente establecidos. Incluso muchas de ellas llegan a destinar millones de pesos en la capacitación de los elementos que van a prestar el servicio. Pero ahora entramos, si me lo permiten, en materia. Ah, específico. Primer tema. ¿La empresa estaba registrada? Sí, correcto, estaba registrada y sí tenía un registro. Esta empresa está a nombre de una persona física, es decir, la autorización está a nombre de una persona física. Susana creo que se llama, ¿no? Se llama Susana, he compartido con anterioridad el link, es información pública, es una página pública de la secretaría en donde hay un banco de datos de empresas que prestan servicios en el Estado de Querétaro y que están autorizadas para tales servicios. La problemática inicia cuando desplegan ellos unos pampletos, unas papeletas, ¿verdad? Literalmente fuera de todo protocolo de capacitación y bajo los esquemas regulatorios, en donde solicitan horas antes del encuentro de este partido, el reclutamiento de personas para cuidar ese partido de fútbol. ¿Cómo? ¿Horas antes? ¿Horas antes así? Dijeron, a ver, vente tú, Pancho, Panfilo, vénganse aquí a cuidar el partido de fútbol, así literalmente. Efectivamente, horas antes, te esperamos este sábado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, a las 11.30 am, en el estacionamiento. Ahí te vamos a reclutar, ahí te vamos a pagar tus 300 pesos al finalizar el evento, y lo único que tienes que traer contigo es tu INE, venir vestido de color negro, no contar con antecientes penales, y ser, obviamente ya sería el colmo, ¿verdad? Ser mayor de edad. Es para qué nos conlleva que ese personal no estaba previamente capacitado, adiestrado, entrenado, para ir a cuidar un evento masivo, en donde además, ya se había especulado, ya se había analizado que podría haber convergencia entre ambos equipos. Claro. Oye, y Raúl, ¿pero de quién es responsabilidad contratarlos? Porque yo he escuchado al gobernador Curi, al secretario de Seguridad Pública, que se lavan las manos, y no, no, era un evento privado y nosotros no teníamos que meternos, pero pues finalmente es un evento donde va gente y es de carácter público. De una manera muy respetuosa, yo difiero del comentario que hace el señor gobernador del estado de Querétaro, y les voy a comentar justamente por qué. Ellos como autoridad, Secretaría de Seguridad Pública, a través de la dirección de Seguridad Privada, del estado de Querétaro, es quienes regulan a estas empresas. Entonces hoy no podemos también voltear a decir, ah, bueno, nada más fue culpa de la empresa de seguridad privada, porque era un evento privado. Sí, efectivamente. El estadio es una propiedad privada. El evento era privado. Perdón, la propiedad es privada, pero el evento es de carácter público. El acceso es de carácter público. Pagando un boleto, no quiero decir que sea gratuito. Pagas un boleto, pero el evento es público. Pongamos el ejemplo y volvemos a ver qué sucede en las plazas comerciales en el estado de Querétaro. Son propiedades privadas, definitivamente, son inmuebles privados, pero el acceso a esos establecimientos es de carácter público. Claro. Ahora, normalmente, ¿cómo se trabaja y se debe de trabajar? Si tu Secretaría de Seguridad Pública regulas a la seguridad privada y además jurídicamente se manifiesta que la seguridad privada forma parte de la seguridad pública, ¿qué se debe de establecer? Un control y un mecanismo con la debida comunicación y protocolos de actuación para que yo, al interior del estadio, tenga a mi cargo la seguridad porque es un evento público, pero privado en un edificio de propiedad privada, en donde yo fui contratado previamente por esta empresa, por el estadio para llevar a cabo la seguridad. ¿Pero qué sucede cuando en este evento público se sale de control, se desborda el control? Inmediatamente tendría que haber estado bajo un esquema y protocolo de comunicación y de actuación coordinado lo público con lo privado, definitivamente. Totalmente. Eso no sucedió. Lo que pasa, Raúl, corrígeme si estoy mal, pero me parece que no es lo mismo y más tratándose de un evento masivo, no es lo mismo contratar vigilancia que contratar seguridad. Creo que la diferencia está, como dices tú, en simplemente tener ahí pues vatos que se van a ganar 300 pesos por estar ahí echando un ojo, no sé a qué, o tener expertos coordinados por responsables que ejercen protocolos en casos muy específicos en un manual de procedimientos. Es muy interesante lo que me cuestionas y esta reflexión que realizas. Hay tres partes, esta es una situación de carácter tripartito, el estadio de fútbol, seguridad pública y seguridad privada. Los tres, este andamiaje, tendrían que haber estado coordinados, tendría además que haberse trabajado porque es una máxima en materia de seguridad pública o privada, por eso es una seguridad pública y su función es prevenir los delitos. Claro. Se tendría que haber hecho un análisis de riesgo anterior al evento, tener focalizados cuáles son esos grupos radicales que pueden llevar a cabo actos vandálicos y empezar a generar el intercambio de información incluso horas antes de que inicie el partido de fútbol, ¿no? Tendríamos que voltear a ver también si el estadio está dando cumplimiento cabal a las medidas de protección que dicta protección civil del estado de Querétaro. Hay que ver si cumplió también con todos estos requisitos, hay que conocer a fondo, es decir, faltan muchas cosas que las autoridades nos tienen que esclarecer justamente. Muy interesante. Los temas tecnológicos, no es posible que en un estadio de fútbol con una afluencia de más de 34 mil espectadores se carezca de sistemas tecnológicos de videograbación, de reconocimiento facial, para poder realmente generar una imputación y me refiero ahora a la fiscalía. No había cámaras, no había cámaras de seguridad. Pues no, bueno, lo estamos viendo al menos y si hubo, no funcionaba, no eran insuficientes porque hoy los resultados que está viendo justamente de lo que nos está anunciando la fiscalía del estado de Querétaro es relacionado con denuncias anónimas, con lo que se ha identificado en fotografías en redes sociales. Híjole. O sea, qué grave que se identifique a la persona que cometió la serie de delitos que se le están imputando a través de la denuncia, bueno, de la denuncia anónima de redes sociales, más aún, la señora que lleva a su propio hijo a ponte de disposición de la autoridad. Pues sí. Oye, Raúl, en este sentido, ¿qué tipo de protocolo se necesita, por un lado, para que una empresa, patito, que yo lo veo así con lo que estás diciendo, pues no ponga en riesgo a un negocio y a los asistentes a un negocio. No se necesita un registro federal y una comprobación de capacitación y que pasan todas las pruebas de control, porque, pues lo que decía Alejandro, no es lo mismo poner vigilantes a poner seguridad. Es muy interesante también. Tuvimos una experiencia en el Consejo Nacional de Seguridad Privada en donde, en un municipio de otra entidad federativa, al azar, al azar, y bajo un esquema de sorteo, sin ninguna revisión previa, solicitaron justamente la presencia y que se pusieran a disposición X cantidad de elementos de seguridad privada para poder llevar a cabo el cuidado y la salvaguarda de un partido de fútbol. Gravísima esa omisión, y por parte del organismo regulador a nivel municipal, déjenme decirles por qué, la seguridad privada como tal, engloba muchas funciones en materia de seguridad privada, es decir, en el desempeño de sus funciones. Y existen varias modalidades. ¿Qué quiero decir con esto? No puedes mandar a elementos de seguridad privada que han sido capacitados para el monitoreo de sistemas de videovigilancia a cuidar un partido masivo de fútbol. No puedes mandar a un elemento de seguridad privada que ha sido capacitado para el traslado de valores y que además está capacitado en el manejo de armas para manejar un evento masivo en donde hay menores de edad, donde hay personas de la tercera edad y es un evento masivo, definitivamente. ¿Qué sucede y qué problemática existe? Retomo otro comentario que hace el señor gobernador. Se ha cancelado el registro de esta empresa de seguridad privada. Ah, pues qué padre, ¿no? Qué padre. Ya no tienes responsabilidades, qué buen pedo. Mauricio, no fuiste preventivo, fuiste reactivo, pero ahora viene la gran interrogante, ¿lo cancelaste dónde? En el ámbito territorial de tu estado. ¿Dónde tenía el registro? Nada más, pero mañana esa empresa puede trabajar en el estado de Guanajuato, en el estado de México, en el estado de Morelos, bajo el mismo principio de violentar los protocolos de actuación y de capacitación que no tienen, porque no puedes capacitar de funcionar a una persona que la citas a las 11 y media de la mañana. Ni siquiera esa gente estaba registrada ante el organismo regulador. Ojo. ¿Qué se necesita? ¿Y en qué estamos trabajando a través del Consejo Nacional de Seguridad Privada? Uno, debe de existir un registro nacional de empresas de seguridad privada. Perfecto. Debe de existir un registro nacional de todos y cada uno de los elementos que se desempeñen en funciones de seguridad privada. Así es. En base a esta base de datos, el intercambio de información entre la Federación y los estados de la República determinarán las cancelaciones, sanciones, amonestaciones, lo que haya lugar para las empresas de seguridad privada que no cumplen con sus procesos, procedimientos, protocolos de actuación, de capacitación, de registro de su personal y también cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de aportaciones de seguridad social. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra esto, Mauricio Alejandro? ¿Con qué? A través de la creación de algo que es necesario para nuestro país, necesario para la sociedad y necesario para este sector empresarial. La creación de una ley de carácter general en materia de seguridad privada, en donde además y gracias a la voluntad política hay que reconocerlo al trabajo realizado con la Cámara de Diputados de la legislatura anterior, la buena voluntad política también y esa apertura a escuchar a este sector por parte del secretario de subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, me refiero a nivel federal, se logró una reforma constitucional muy importante en donde se da un término de 180 días para que se emita una ley de carácter general, hoy desafortunadamente este término ha vencido, no quiere decir que ya no se puede hacer y estamos en espera y estamos apostándole a que en este periodo ordinario de sesiones podamos dotarle a nuestro país, a la sociedad y a este sector esa ley general en materia de seguridad privada para que todos los estados adopten este marco normativo de carácter general y no elegirle ni a su conveniencia ni mediante monedas de cambio ni con sentidos asimétricos entre ellos porque esas son las consecuencias desafortunadamente. Ojalá y eso suceda Raúl Zapién antes de que tengamos un evento tan lamentable como el que vimos o peor aún como el que vimos el sábado pasado en Querétaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias Raúl Zapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Un gusto haberle saludado y gracias por el tiempo. Fuerte abrazo. Gracias a ti, y gracias Raúl. Gracias Raúl. Gracias Raúl.